donde dos jóvenes que viajaban a bordo de una unidad, desafortunadamente el conductor perdió el control y se estrelló contra una palmera ahí en ese sector. Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados luego de que el conductor de un Toyota chocara contra una palmera al tomar una curva a gran velocidad. Una intensa movilización de los cuerpos de emergencia se registró a las 23 horas cuando fue reportado un accidente vial al poniente de la ciudad, en la que primeros reportes mencionaban que había un joven inconsciente al interior de un vehículo color blanco. Se dijo que dos jóvenes iban en un Camry sobre la calzada Francisco y Madero hacia el poniente, cuando el conductor tomó una curva a gran velocidad en la rotonda que cruza con el periférico Luis Echeverry Álvarez, y al perder el control del volante, se estrellaron contra una palmera ubicada sobre la banqueta, y debido a la velocidad con la que viajaban, el sedán terminó metros más adelante con el frente destrozado. Vecinos de la colonia Francisco y Madero salieron al escuchar el fuerte estruendo y auxiliaron a ambos jóvenes, mientras que otros más pedían el apoyo de las autoridades a través del 911 y los grupos de seguridad de WhatsApp. Paramédicos de Cruz Roja llegaron para valorar a ambos involucrados, de los cuales el acompañante sufrió un traumatismo canoencefálico severo, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital General en Código Rojo. El conductor quedó prensado al interior del Toyota, por lo que elementos del cuerpo de bomberos utilizaron el equipo hidráulico para liberar al joven, y una vez que se removió la puerta, fue rescatado y trasladado en otra ambulancia de Cruz Roja hasta el Hospital General, con una fractura de consideración en una de sus piernas y múltiples lesiones a lo largo de su cuerpo. La vialidad fue cerrada por elementos de la Policía Preventiva y Tránsito, mientras que una grúa remolcaba el vehículo destruido hasta un corralón y se ponía la palmera en una zona segura. Para Telezócalo, informa Eric Briones.